... Muy buenos días, muy buenos días. En pantalla la imagen de lo que ocurría ayer en traslado de... cuando terminaba la audiencia del primer tribunal colegiado en ese salón, se conocía, aunque es el séptimo juzgado de la instrucción, que conoce o conoció de las medidas de coerción contra los imputados en el caso Coral. Encabezamos por esa persona que ustedes ven al fondo, un mayor general de la Armada Dominicana. Inusual que un oficial con ese cargo y ese rango sea objeto de ninguna investigación en República Dominicana. He dicho que quien se sienta en el banquillo de los acusados no es el mayor general Cáceres Silvestre, sino una práctica que durante mucho tiempo tuvo poco escrutinio. Se espera en que en cualquier momento estas personas sean trasladadas a una cárcel del nuevo modelo penitenciario, la cárcel de Najayo, donde fueron enviados por la magistrada Kenia Romero por un periodo de 18 meses. Yo quiero saludar a la gente que está en sintonía y que comienza con estas imágenes a los que están. A través de Teleradioamérica 45 o 12, dependiendo su señal de cable y también, por supuesto, a los que están fuera del país y que nos sintonizan a través de cualquiera de nuestras redes sociales. Gracias por estar esta mañana. He pedido para comenzar este programa una fotografía de la magistrada Kenia Romero. Y quiero ponerla porque quiero comentarles a ustedes, después de saludarles, de la vida de esta magistrada. Kenia Romero es una jueza de la instrucción que tiene ya 14 años en la judicatura. Inició aproximadamente el año 2006 en el ámbito de menores. Era parte del Tribunal de Menores. Posteriormente, Kenia hizo su doctorado en el País Vasco. Tiene especialización en varias maestrías, derecho penal. Lavado de activos es un tema que maneja bastante porque fue designado por el Poder Judicial como representante de ese órgano en una comisión especializada. Y digamos que tiene un perfil bajo durante estos 14 años porque los jueces generalmente suenan un poco más cuando tienen casos o procesos a los que la prensa le está dando seguimiento. Uno de los que tuvo que la prensa le dio seguimiento es el conocimiento de las medidas de coerción contra Argenis Contreras, involucrado en el asesinato del abogado Junior Ramírez. Así que ustedes tienen a esta jueza que ayer tomaba una decisión que podría parecer difícil en un país que no está habituado a que los altos mandos militares y policiales estén en procesos judiciales. Pero ese expediente que presentó el Ministerio Público acompañado del testimonio del Mayor Girón Jiménez parece ser ineludible. Evidentemente creo que aún los más defensores de esta causa miran con cautela, por no decir con cuidado, los términos de esta acusación. Y yo quiero decir que hace aproximadamente, hace varios meses yo se lo comenté a ustedes aquí. Le comenté una situación que viví y lo viví aquí en este canal cuando llegó un oficial de la Armada. Yo no lo conozco de manera personal, pero conozco a alguien que está vinculado a él y por eso pues accedí rápidamente a recibirle porque venía acompañada de una persona que yo sí conocía. Y me dijo que quería hablar conmigo para decirme que el eslogan de este gobierno es la palabra cambio y que él entendía que en las Fuerzas Armadas, en todos los ministerios armados del país no habría cambio hasta que no se revisara la nómina. Me dijo, el truco está en la nómina. Yo no lo entendí entonces, me dijo, sobre todo en los órganos especializados. Si nosotros miramos, SESTUR es un órgano especializado. Me mencionó varios órganos especializados de la Armada Dominicana que no eran SESTUR. Y básicamente me decía que en la Armada hay una costumbre como tradicional que todo el que ha sido jefe de la DNCD, jefe de la policía, jefe del ejército, jefe de la marina, jefe de la fuerza aérea, tiene a todos sus parientes en la nómina. Entonces entran a sus parientes, entran a los amigos, a las amigas, a los que quieran como jefes, y eso se mantiene porque es como una tradición. O sea, es como una nómina con mucha gente que no tiene propósito, que no está sirviendo, que no rinde un fruto, que no tiene un servicio. En ese momento yo lo entendí únicamente con el tema de lo que significa que tú busques y te agencias que personas estén en la nómina de una institución para que vivan de eso, no las tradicionales botellas. Pero no podía imaginar uno de esos sucesos como el que ha acontecido ahora, en Sestúr, por ejemplo, cuando el Ministerio Público, en el Cuerpo de Ayudantes Militares, en el Sestúr, habla de unas 300 personas que cobraban un dinero y tenían que devolver. una práctica que a raíz de estas denuncias que están saliendo públicamente, hay gente que nos escriben, que se comunican, sí, yo cobraba y yo devolvía. Entonces no parece ser una práctica de ahora. El tema militar en países como el nuestro, donde vivió una dictadura, donde con la participación de militares se dio incluso un golpe de Estado en el 1965, tradicionalmente por esa especie como de miedo y temor, es un tema que no se mueve, que se deja ahí. Bien lo decía el doctor Leonel Fernández en una conversación con la Embajada de Estados Unidos que reveló uno de los cables Wikileaks. Decía que aquel presidente mandatario que tratara de cambiar la forma de operar en términos económicos de los cuerpos armados del país ponía en riesgo su propia estabilidad. Eso salió publicado, ustedes lo pueden buscar en un cable de Wikileaks atribuyéndoselo al expresidente Leonel Fernández que por supuesto nunca reconoció que lo hubiese dicho pero que se asumió que aquellos cables no solo en República Dominicana sino en gran parte del mundo eran ciertos. Ahora, lo que ha cambiado aquí no es el Ministerio Público ni ha cambiado una jueza. Lo que ha cambiado aquí ni siquiera son los medios de comunicación. Lo que ha cambiado aquí es el pueblo dominicano, es la gente y sobre todo la gente más joven que se aglomeró en la Plaza de la Bandera o la gente que caminó diciendo nosotros queremos que termine la corrupción en este país. La República Dominicana estuvo habituada desde hace muchísimos años por décadas a un estado de corrupción. Un estado de corrupción que va desde lo más alto hasta lo más sencillo. Que usted separe en una esquina, usted compra seis tomates para ayudar al vendedor, tiene cuatro tomates preciosos arriba y dos abajo y cuando usted llega a su casa usted encuentra que los dos de abajo están dañados. ¿Lo engañó? O usted se va a un supermercado y usted se compra una libra de bacalao y arriba es un bacalao precioso y debajo es cola. Compran dos cajas de bacalao y tres de cola porque hay más cola siempre que bacalao. Entonces es como un sistema que es de engaño en las cosas más simples de la vida. Desde comprar un pedazo de bacalao hasta comprar unos tomates hasta la gestión pública en los más altos cargos. Uno espera que situaciones como la que hemos vivido ahora contribuyan a que aquí se dilucide todo. Yo para mí el ejemplo de dilucidar lo que pasa en sus órganos de seguridad y en los órganos armados en América Latina lo tiene Colombia. Colombia que digamos tiene una situación distinta porque es un país que ha tenido guerras una guerra interna de muchos años. Sin embargo Colombia ha sido capaz de sentar a sus miembros a sus ministros y decir miren ustedes hicieron una operación y ustedes sembraron falsos positivos. ¿Qué eran los falsos positivos bueno? Pagaban un dinero de retribución cuando había un operativo caían rebeldes y entonces habían unas retribuciones económicas y entonces muchos militares dijeron ah no esto no es suficiente y salieron a matar jóvenes en los barrios decían que eran rebeldes o que estaban en guerra o que los habían agredido tenían una retribución y eso se descubrió y ustedes buscan hay muchos militares en altos cargos que se han visto sentados dirigiendo desde las más altas instancias del poder y han tenido que sentarse ante un juez en República Dominicana eso no pasó así nosotros nosotros estamos viviendo una novedad pero debe ser una novedad que nosotros estemos conscientes de que es necesario y es muy oportuno el comunicado del Ministerio de Defensa diciendo nosotros apoyamos a la justicia no hay de otra eso es lo que hay y entonces aquellos militares jóvenes aquellos que están comenzando la gente que aspire que tenga un sueño de servir a su país desde el uniforme desde las instancias militares tienen que saber que es posible hacerlo y cargado de honor y sin necesidad de que alguien corrupto te dé una orden el mismo Cáceres Silvestre di una frase en la cual él tiene razón pero que hay que ver las circunstancias de esa frase él decía ningún militar está obligado a obedecer una orden que contravenga las determinaciones de la ley él lo dijo en respuesta a lo que había dicho Girón Jiménez que dijo que en las fuerzas armadas dominicanas en la armada dominicana cuando un jefe te dice respira respiramos para de respirar paramos brinca brincamos mata matamos roben robemos y dijo robemos lo dijo en ese tema esa frase a mí se me quedó porque era como como que son de ponerlas ¿no? y él dijo ¿qué es eso? y evidentemente uno se pregunta ¿qué es eso? un militar joven un oficial un agente que está en un servicio militar debe servir solo a la constitución y a las leyes sabemos que las entidades donde entra la corrupción donde se anida y sobre todo donde se anida en las estructuras de más poder eso es una verdadera tragedia que viven los países en los órganos armados en las organizaciones civiles en las entidades de Estado porque lo peor que puede pasarle a una sociedad es que desde arriba se dirija esa especie de carcoma ustedes conocen la carcoma cuando le cae a un árbol la carcoma si ese árbol está medianamente seco comienza a trabajar en la madera comienza a trabajar y usted no se da cuenta que esa carcoma le está comiendo su mesa y un buen día la mesa se cae eso sí es lo que hace que cualquier cosa se quiebre se quiebra el orden legítimo se quiebra las garantías se quiebra la posibilidad de soñar con un país distinto así que nosotros no debemos tener ni aguardar ningún tipo de sorpresa o de sentir que está pasando una cosa extraordinaria en muchos países incluso países de unos niveles de institucionalidad más escasos que el de República Dominicana han sido capaces de sentar y decir venga acá responda ante un juez con todas las garantías con las garantías que da la ley con las garantías que da la constitución con el respeto a las personas respeto que no le han tenido al ladrón famélico porque esa es otra o sea nosotros vivimos en una sociedad que se dice de mano dura a los que están a los más sencillitos a los que están que es un robo directo que sí que es violento que sí que daña pero estructuralmente el otro te afecta más porque es la estructura completa pero luego tú le dices señor entonces aquí en este país a un joven se le canta se le canta 30 años de prisión en una mañana yo lo vi muchas veces en el palacio de justicia de Ciudad Nueva llegaban esposados uno de otro amarrados le decían a la mamá adiós adiós le sentaban en el suelo en el suelo a esperar una audiencia porque le tocaba el turno 22 o el 45 o el 60 y después un juez viene y dice tan 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 esto es el desglose el ministerio se para se acusa el abogado habla y al paratico 30 años así se dilucidan casos que tienen que ver con la vida de la gente entonces uno se pregunta es un sistema de garantías para todo el mundo lo idóneo lo ideal es que se encamine a eso y yo decía que ahí no está sentado solo este general y un grupo de oficiales ahí está sentado un sistema una manera de hacer las cosas y yo creo que es bueno y que es tiempo que así como dice el ministerio de defensa en su comunicado que no va a proteger ninguna actuación contraria a la ley esa es probablemente la mayor garantía que tenemos que tener y eso implica que se hagan las reformas necesarias para que se procese digitalmente por ejemplo los procesos internos de compra como puede ser que dinero que estaba destinado a inteligencia en el ámbito turístico terminaran en cuentas de particulares como puede ser que dinero que estaba destinado a comprar bienes y servicios terminaran en cuentas de particulares nosotros vamos a tener un juicio que pone en evidencia una estructura que no puede ser y tenían unas alertas quizás si hubiese atendido antes no llegamos a esto por ejemplo yo quiero presentarles el voto disidente de la magistrada Margarita Melenciano Margarita Melenciano es jueza o era miembro de la la cámara de cuentas ella emitió un voto disidente cuando se hizo una investigación de la armada dominicana en ese voto establece básicamente que se estaban repartiendo especialismos que llegaban al monto de 16 millones de pesos que se le entregaron a gente que no eran miembros de la armada dominicana a particulares y la cámara de cuentas lo verificó pero como los órganos de control estaban retenidos no se hizo nada y ella dijo no yo no estoy de acuerdo con eso yo entiendo que eso debe ir más allá yo entiendo que aquí se ha violado la ley y ese documento yo lo tengo creo que se lo he compartido miren a ver dice armada en el chat de nuestro de nuestro director solo para ponerlo por un minuto porque yo tengo un invitado y voy a ir con él mañana les presento los detalles de este voto disidente donde básicamente se establece me pueden comentar si lo tienen a mano para yo o si no enviárselo de nuevo le mando de nuevo el voto disidente de la mira lo que aquí está se lo estoy haciendo anotar exacto este es el voto disidente de la magistrada o integrante de la cámara de cuentas margarita melenciano los votos disidentes que fueron varios para mí constituyen el mejor testimonio es como edificar de lo que no debía ser entonces ella aquí dice voto disidente de la licenciada margarita melenciano corporán miembro del pleno de la cámara de cuentas de la república dominicana con motivo de la aprobación de la auditoría realizada a las informaciones financieras incluidas en los estados de ejecución presupuestaria de la armada de la república dominicana por el periodo comprendido entre el primero de enero del dos mil dieciséis y el treinta y uno de diciembre del año dos mil diecisiete ella dice una serie de consideraciones pero básicamente quiero mostrarle y hace y explica como debe ser mire el artículo cincuenta y cinco como deben decidirse cada cosa pero vámonos a la página señor director este es el punto 612 erogaciones a personas por concepto de especialismo sin figurar en las nóminas de la armada durante el análisis realizado de los pagos por remuneraciones y contribuciones identificamos el pago a personas correspondientes a especialismo sin estar incluidos en la nómina de sueldo fijo o nominal el pago ascendió a 16 millones 999 mil 484 de los cuales de los cuales corresponden al dos mil dieciséis la suma de 12 millones 448 mil y al año dos mil diecisiete cuatro millones 550 mil la ley orgánica de las fuerzas armadas la número 139 guión 13 de fecha 13 de septiembre del 2013 en su capítulo uno objeto principio y fundamento definiciones y misión dice como es que se paga el dinero y a quien se le paga obviamente a mi que no soy de ese órgano no me pueden pagar especialismo que especialismo me van a pagar a mi o a usted o a quien sea tiene que ser a los miembros de esos órganos desembolsos emitidos a favor de empleados verificamos desembolsos realizados a favor de empleados y no directamente al proveedor por valor de 364 mil pesos decía en ese momento el capitán que dirigía el departamento de contabilidad le dijo a la cámara de cuentas nosotros desconocemos las razones por las que el cheque no se emitió a favor del proveedor en ese momento no formamos parte de esa gestión diferencia entre montos pagados y montos transferidos por raciones alimenticias que ha salido también este juicio hablar de raciones alimenticias en revisión realizada a las raciones alimenticias de la armada de la república dominicana en el periodo 2016-2017 observamos diferencia entre el monto del libramiento y el monto transferido a los jefes de mesa para el suministro de raciones al personal a su cargo más de 6 millones casi 7 pago realizado sin la entrega oportuna del bien contratado más de 2 millones hay una serie de elementos que quedan claro ahí entonces este tipo de cosas quizás lo favorable es que en ese momento la cámara de cuentas hubiese hecho lo hubiese mandado era una investigación menor y las cosas se van arreglando chin a chin poquito a poquito si las van a juntar tenemos un caso grandísimo como el coral ni modo verdad quise presentarle esto después le doy más detalles este es el voto disidente de Margarita Melenciano que se sabía que tenía un voto disidente pero no así el conocimiento de su contenido que hay varios documentos en ese sentido a los que se ha accedido yo voy a ir a la pausa y cuando regrese de la pausa estaré hablando del Tribunal Superior Electoral hay algunas noticias quizás algunos de ustedes se han dado cuenta básicamente en las redes sociales que hablan de una especie de conflicto en ese órgano como ustedes saben el presidente del Tribunal Superior Electoral pasó a ser el presidente de la Junta Central Electoral en ese sentido queda en cargo interino su suplente y el suplente del presidente que ahora es presidente en funciones del Tribunal Superior Electoral está en nuestros estudios voy a hablar con él cuando regrese de esta pausa